Señores del sonido, escuchemos perfecto. Esta canción es especialmente para los señores borboleros que el día de hoy prepararon estos hombros teoréctricos. Escuchemos esta canción. Me tengo amor y cariño, me voy a enseñar a mi padre. Mi padre me enseñó a mí, y me enseñaría a mí, a que se acuerden de mí. Me llaman el bolbolero, a un hombre trabajador que trabaja con el ser. Mi padre se llama a quemar, a quien se le da por eso. Si no lo quieres, si no lo podemos, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Este grupo que preparó es el Fuegos Mirotécnicos Mieres de San Mateo, la alquichista de Moloia de Juárez, Estado de México, cuyo representante es el señor José Medina. Continuamos con esta gran quema. Mieres de San Mateo Mieres de San Mateo Mieres de San Mateo Mieres de San Mateo Mieres de San Mateo